Y para hablar del presente de Boca tenemos una figura de la historia de Boca muy importante, muy arraigado a la identidad Genese, que es Roberto Pazzucci, a quien le damos la bienvenida aquí a Diario Genese en este primer programa de la segunda temporada y le agradecemos por la comunicación. Bienvenido Roberto a Diario Genese, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal Roberto? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo ve este presente de Boca? Estábamos hablando acá de lo que fue esta primera fecha con Temperley, lo que pasó en el verano. Más allá de resultados, el rendimiento colectivo de Boca y de algunas individualidades de las que uno espera a veces un poco más. Y arrancó complicado. Yo digo que arrancó complicado, todavía no tiene una identidad, no hay una línea de juego definida y no alcanza solo con la presión alta. Entonces me parece que está en una etapa de, digamos, de formación. Y lamentablemente cuando vos empezás por los puntos y por el campeonato, ya no tenés tiempo. O sea, hoy Boca está sin tiempo. Los tiempos, los partidos del verano no les alcanzó, por lo visto, porque no pudo encontrar la línea. Y el comienzo fue un comienzo medio opaco, ¿no? Un partido cerrado, sin una línea definida. O sea, todavía no ha definido el Vasco cómo va a jugar y eso... Lo decías recién. ¿Te preocupa? Y es lo que vos ves, que Boca no tiene una identidad de juego a pesar de que viene de ser campeón dos veces. Sí, claro, claro, claro. Preocupa porque hubo cambio de nombres y con otros jugadores se está tratando de acomodar un sistema. Así que veremos si se amolda el equipo. Ya lo dijo Carlitos, se siente incómodo, no está tranquilo. Es como que no solo pasa por el entrenador, sino que los mismos jugadores se están sintiendo incómodos y no están encontrando esa línea de juego. Así que esto... El tiempo de Boca es corto y tendría que aparecer la línea de juego ahora con San Lorenzo el miércoles. Roberto Leandro Valdés te saluda y te agradecemos por salir del aire. ¿Qué pensás vos de la declaración de Carlitos Tevez? Eso de no me siento cómodo. ¿A qué atribuís vos que lo pudo referir? No, a su terrible honestidad. Carlitos es muy honesto. Dice las cosas que siente, le sale del corazón. No es atribuible a una queja al técnico de ninguna manera. Lo dijo por él personalmente. ¿Lo puedo haber dicho por lo físico de él? Lo puedo haber dicho por la parte física y futbolística. El jugador necesita encontrarse en un 100% físico y futbolísticamente, porque por él puede estar 100% físicamente y no futbolísticamente. Y eso quiere decir que vos tenés la velocidad del juego, tenés la dinámica para aguantar los 90 minutos, pero cuando agarrás la pelota tenés un mal manejo. Estás incómodo porque no tenés ese manejo que se necesita para estar al 100%. Entonces alguna de las dos cosas le está pasando a Carlitos. O no está bien físicamente o no está bien futbolísticamente. Y eso fue lo que expresó, no fue en contra del entrenador. Lo escuché cuando lo dijo y eso fue lo que se percibió. Sí, está claro. Roberto, y con respecto al juego de Tevez, se nota que él no está en su mejor forma futbolística y física, pero ¿qué crees que lo perjudica en lo colectivo al juego de Tevez? ¿Qué crees de los volantes o del acompañamiento adelante que hace que no se pueda ver el mejor Tevez? Y para ver el mejor Tevez, Tevez también necesita de buenos acompañantes, esa es la realidad. Ponerle los mejores hombres. Yo no estoy diciendo que le pusieron los peores, nada que ver. Estoy diciendo que a veces algunos favorecen más a Carlitos y otros un poco menos, sin saberlo. Y ahí depende de la mano del entrenador. Yo personalmente, esta es una opinión mía, me gusta muchísimo, muchísimo el Chico Palacio. Es un chico que rompe permanentemente a la defensa por adentro y desborda por afuera con una autoestima y una capacidad de partido tremendo porque demostró lo que es. Y me parece que Palacio, en este momento de incertidumbre de Boca, puede ser un jugador importante. Boca necesita alguien que desborde por afuera, que tenga un muy buen uno contra uno y que rompa por adentro, que meta la diagonal cuando la pelota viene por el otro lado. Y Palacio se cansó de demostrar eso. Y lo demostró no solo en partidos chicos, sino en partidos importantes como contra el River. Entonces, yo tengo la imagen cuando mete la diagonal y rompe entre el marcador central y el marcador de punta y cuando te desborda por afuera y te llega o te tira a centro gol. Me parece que es un jugador demasiado importante para no tenerlo en cuenta. Esa es mi apreciación. Roberto, te saco un poco de tema. Dijiste tres palabras que me llevan a una pregunta que a vos la ves ha contestado 5.000 veces. Dijiste romper, marcador central y River. La patada que los que tenemos 40 la recordamos, la conocemos bien. Conocemos el contexto, porque uno a veces ve un golpe como el de Cuprovilla-Montenegro y fue en el contexto de un partido. Lo tuyo fue algo muy simbólico. La crisis del 84, los jugadores que se van en enero. Vos que quedás ahí. El gráfico, cómo ayudó a Ruggera y Gareca, vos lo debes recordar muy bien, cómo quedó Boca mal parado después de todo eso. Y en el primer Boca River, que recién se fue en octubre, pudiste dejar tu sello. Y bueno, pudiste hacer lo que alguno seguramente quiso hacer y vos tuviste la chance de hacerlo. Sí. Tal vez ese conflicto me hizo conocer las corporaciones. Yo no sabía lo que era una corporación. Y ahí entendí lo que era una corporación de periodistas, de un medio gráfico como era el gráfico, y de empresarios y, en este caso, un grupo de jugadores con Coppola que se aunaron todos para llegar a un objetivo. Y nosotros quedamos solos en el medio de la nada y encima siendo criticados e insultados por ese grupo corporativo. Por eso yo terminé tomando venganza por mano propia, como dice la Pazucci, en ese partido y dije, bueno, la única forma que tenía de expresar mi grito de bronca y de injusticia de todo lo que había ocurrido era meterle esa patada a Ruggieri. Así que la pegué con muchísimo entusiasmo, con muchísima gana y con una convicción tremenda. Sabía que en algún momento lo iba a encontrar y ahí lo encontré. Eso pasó. Para que no está en tema, hago una breve síntesis, te saco un minutín. En el año 84 Boca vivió una crisis económica fuerte. Fruto de esa crisis económica, mágicamente, dos jugadores de las inferiores del club, Garek y Ruggieri, pasaron a River. Hubo una huelga, Boca jugó muchos partidos con pibes, los pibes daban la cara, perdían. Boca estaba mal, menos que irse a la B, obviamente. Y el primer Boca-River, después de eso, recién se da en octubre, o sea, diez meses después. O sea que tuviste tiempo para ir juntando energía, ganas. Boca perdió 1-0, pero el partido, el gol de Montenegro no se lo acuerda a nadie. Creo que todos nos vamos a acordar por siempre de tu obra de bien, porque la verdad que es una obra de bien. Supongo que lo entendés así. Y bueno, gracias a esa patada se creó la organización La Pazuchi, son unos chicos de Buenos Aires que... Sí, los conocemos. ...tres locos que, bueno, que lo hicieron porque, por esto que te expliqué, Regién, porque me vieron como un vengador anónimo. El vengador que todos los hinchas querían y bueno, por eso se creó esta organización, que hoy tiene como, no sé, como 100.000 seguidores y todo el mundo expresa lo que siente por Boca y que está muy buena y que les agradezco muchísimo más al chico y siempre les expreso mi cariño y cada tanto nos juntamos a comer. Ahora, vos esa patada la pegás y recibís la roja, te vas haciéndole cargadas a la gente de River, haciendo el dedo para abajo, todo lo que era folclore que hoy puede terminar en sanciones solamente para jugar de Boca, los de River tienen vía libre para hacer lo que quieran. Y hablando de vía libre, me imagino que tenés vista la patada, por ejemplo, de Funes Mori a Pablo Pérez, patada a la altura. Y qué opinás de que esa patada, por ejemplo, ya nos olvidemos de que existió, no se haya expulsado al jugador, Funes Mori haya increpado al árbitro porque lo amonestó. ¿Cómo lo vivís vos que pegaste y te fuiste expulsado como corresponde? Bueno, con bronca, con mucha bronca porque tanto esa patada como las dos de Vangioni que lesionó a Pavón y al Burrito Martínez, la verdad que fueron descalificadoras y en todos los casos los jugadores de River siguieron jugando. Entonces me parece que hay una complicidad de los árbitros muy malo. Hay un grupo de árbitros y el número uno es Delfino. Yo no me olvido del Delfino. Lo que hizo Delfino en el Monumental contra Boca es tremendo. Yo creo que Delfino nunca amaba dirigir a Boca. Entonces me parece que es bronca. Uno lo expresa con bronca. Decir cómo, qué pasa. River pega y pega de una manera increíble y nadie hace nada y ni siquiera lo echa. Expresa lo suyo y pega. Como salieron en verano querían matar a Boca. Claro, eso te quería preguntar, Roberto. ¿Crees que Boca pegó poco? El partido tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Claro, claro. Porque ahí se juntan a la historia y dicen, escuchame, estos nos vienen cagando a patadas. Hace dos años nadie dice nada. Entonces salen locos los jugadores. Entonces yo creo que los árbitros lo que tienen que hacer es, cuando hay una patada descalificadora, sacar la roja. No solo para Boca, sino también para River. Le cuesta a los árbitros echar a los jugadores. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Qué haría hoy Pazucci? Supongamos que Pazucci ocupa el lugar de R. Pues la verdad que te tocó jugar en todos los puestos. O sea, para la gente que te reconoce como la patada, no sabe quién era Pazucci. Pazucci jugó en todos los puestos donde el técnico lo necesitó, de 4, de 2, de 6, de 5. Donde había un lugar, Pazucci estaba. ¿Qué haría hoy Roberto Pazucci el 5 de Boca o el 4 de Boca donde te toque jugar? No, jugaría como jugué siempre. Con la actitud de recuperar la pelota con agresividad y entregarla limpita a un compañero. O sea, yo fui un jugador de una entrega muy precisa en primer toque. Yo quitaba y entregaba perfecto. Tenía entrega perfecta. Eso fue lo que a mí me mantuvo tantos años, los 7, 8 años que estuve en Boca. O sea, no era un hombre que salía y pegaba patada y rompía jugadores. Hay una patada que marca nada más. Yo era un volante que podía jugar de 5, de 8 y me adaptaba a una posición de 4, 2 o 6 sin ningún tipo de problema, pero mi verdadera función era un volante con un gran anticipo. Yo te diría que tenía muchas cosas de cubita en el anticipo y una entrega, una asistencia perfecta después de haber quitado. Entonces eso me daba la posibilidad de estar siempre en el equipo y de estar tantos años jugando. Eso haría. Nada más que eso. Lo dije siempre. Roberto, lo saluda Paloma. ¿Cómo le va? Hola Paloma. Todo bien. Hace un tiempo cuando vuelve Carlitos a Boca, Diego desde Dubái, comenta que él hubiese agarrado un brazo para jugar con Carlitos. Hay muchos jugadores que... que brillaron en Boca. Y le pregunto a usted, Roberto, ¿con qué jugador le gustaría haber jugado alguna vez en Boca? ¿De ahora? De ahora, de antes, de antes que usted jugara. Me hubiese gustado jugar con los mellizos de Arros Esquelorte. Me hubiese gustado jugar con ellos porque eran atrevidos, desfachatados, eran el potrero, tenían todo lo que se necesita para un jugador. Por supuesto que Carlitos también, ¿no? Por supuesto que Carlitos lo amo, porque Carlitos es un ídolo total en todo sentido. Adentro de la cancha, afuera de la cancha, como persona, como padre, como hijo, como amigo, la verdad que ha demostrado una calidad en todo orden de la vida que es envidiable y admirable la de Carlitos. Pero adentro de la cancha me hubiese gustado ser compañero de los mellizos Guillermo y Gustavo Arros Esquelorte.